Es tanta la distancia entre tus brazos Nuestro amor se ha congelado Hasta que te vuelva a ver Dejé mi corazón entre tus manos Empaqué todos mis sueños Prometí que iba a volver Tú llenaste nuestra historia de mil dudas Yo perdiendo la cordura Me quería convencer Que este amor es para siempre Que yo no te olvidaré Sé fuerte corazón Te llevo en mi interior Se acorta la distancia Solo con oír tu voz Sé fuerte corazón La luz no se apagó Aunque dan mil te quiero Y es tan grande nuestro amor Sé fuerte corazón Exhalo tu sonrisa en mis mañanas Y entre tantas madrugadas Un sueño con oír tu corazón Sueño con rozar tu piel Tú llenaste nuestra historia de mil dudas Yo perdiendo la cordura Te quería convencer Sé que este amor es para siempre Que yo no te olvidar Sé fuerte corazón Te llevo en mi interior Sé fuerte corazón Se acorta la distancia Solo con oír tu voz Sé fuerte corazón 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 Nanana, nanana, nanana Sé fuerte corazón